¡Mamá! ¡Eso! ¡Vaya, vamos a la corrida! ¡Vamos! Una canta a un corrido, alquilar por la vía Un momento son los hombres, se vuelven en la raya Y por eso estoy muy especialmente a la rabia Si no vayan partiendo, porque aquí anda la mar Margaron los amigos, no te quieran trabajar Pero con sus papeles, se limpió la policía El día que se presentó, me gustan como me llamo Me manteste el mayor, no se la vamos a dar Que los de mi grupo yo necesitan la rabia Me dice el paso adentro, no se dieron cuenta Me decía el mayor, tienes las puertas abiertas Lo que el arma que quieres que se acorre por mi cuenta ¡Vaya, vamos a la corrida! 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 el cerro que ocurrió y con eso me despido con eso me despido con eso te la muerde ya con esta me despido y con esta me despido y con eso me despido y con eso me despido con eso me despido ¡Gracias! ¡Gracias!